Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no... Yo me llamo Maluma, baby ¡Ay! ¿Cómo dice? Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quieras ser de mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía Ya te cansó la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no te importa que seamos amigos No se regrese en coincidencia Dime rápido que se te acaba la paciencia Damos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si no cuentan unos días nos volvemos a ver A la misma hora ya en el mismo lugar Tú y yo solitos, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Yo todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres Dime, dime, dime si tú quieres Si te sientes sola Llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies Ya, ya no pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer ¿Cómo? Dime, dime, dime si tú quieres Dime, dime, dime какой Si te sientes sola Llama a cualquier hora Toda mi vida y te la pongo a tus pies Que no pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos Fuente el aplauso para Maluma y también para el cuerpo de baile espléndido ¿Cómo está Maluma? Vamos a ver qué le parece al jurado por un lobby Bueno, algo que le ayuda bastante a Maluma es el acento paisa Que tiene bastante marcado, muy bien definido 100 puntos con tu acento Eso hace que ya lo demás, por añadidura, suene bien Ahora, el intro me sonó bastante raro ¿Puedes cantar un poquito el intro? Ando buscando, pensando, encontrando una forma Ya, eso, estás cantando, ando buscando Cantalo siempre una octava más arriba Ando buscando, en vez de ando buscando La misma nota, pero una estaba más arriba Ando buscando, pensando, encontrando una forma Esa, esa, esa Esa es la nota de Maluma realmente, ¿ok? Gracias Ojo con eso, brother Está bien, muchas gracias Como sabe, increíble ¿Qué le parece a usted, Blady? Una corrección muy acertada, querido Maluma Porque, evidentemente, te quita potencia Cuando no haces lo que él te acaba de sugerir Y vos ya tienes, ya tienes el acento Y tienes, muy importante, tienes obviamente El timbre del artista Ese raspadito que es muy natural Muchas gracias Y obviamente un formato de rostro Que nos da una referencia bastante Te recomiendo, y entiendo que esto No se consigue de la noche a la mañana Pero es mejor decirlo a no decirlo Hay que trabajar un poquito más La parte muscular para poder darnos Contextualmente al artista Y obviamente ese rostro de picardía ¿Viste cómo cerraste la presentación de esta noche? Con esa sonrisa, con las chicas al medio Entonces, bueno Eso debe suceder frecuentemente En cada una de tus canciones Por favor, danos eso Muchas gracias ¿Qué le pareció, Susi? Quiero decirte que vi O sea, viendo las imágenes Y viendo el show que diste Y viendo cómo estás transpirando Tengo que decir Que dejaste todo en el escenario Muchas gracias Me gustó Y a las fans de ese día Lo tienen sordos a los chicos ahí ¿Qué le parece, Ramón? Gracias Una buena apreciación del jurado Sí, la verdad que Siempre y cada vez me sorprende Cómo es que me dan la devolución Porque la anterior igual fue Estoy súper feliz, contento Si me permite un espacio Para mandar un saludo Claro que sí Sí, a mi viejito que está en mi casa A mi mamá que está acá presente A mi familia que me apoya A todos lados A todos mis amigos Muchas gracias Un abrazo, un beso Y un saludo muy grande desde acá Que está muy bueno Muchas gracias Miren, la mamá Su fanática con su cinta Todo igual, ¿no? Muy linda Su fanática Bueno, Maluma Mirense aquí en el escenario ¡Gracias!